¡No! No me dijiste No, lo siento Combatirás hasta ganar, lo sé Pero mereces a tu hijo ver Mira a tu alrededor Mira la dicha de poder estar vivo soy No te gusta con un hombre pobre estar Que en tu vida nada proveerá Me gusta ser tu esposa Mira a tu alrededor Mira donde estás Y donde empezaste El hecho que estés vivo un milagro es Vive más, eso bastará Si este bebé Tu sonrisa puede tener Una pieza de tu mente Cuídense, eso bastará No pretendo entender Los retos que te enfrentas O los mundos que creas en tu mente Y borrarás Más puede temer Yo sé con quién me casé Si acaso llegas al día a finalizar Eso bastará No necesitas dinero No necesitas dinero Ni un legado Déjame darte de mi paz Déjame a tu corazón entrar Oh, déjame ser parte del cuento y De la historia De la historia que se escribirá Que este sea El primer capítulo Y que te quedará Y que te quedarás Y me bastará Y me bastará Y nos bastará Eso bastará Y nos bastará Y nos bastará Y nos bastará Sincronización